en esta ocasión vamos a revisar la obtención de detalles para que en una visualización de una página poder mostrar información más detallada en otra página del mismo informe cómo se va a realizar esto lo que vamos a hacer es crear una nueva página vamos a ponerle un nombre en este caso se va a poner detalles en esta página de detalles lo que se va a hacer es armar los gráficos que se necesiten entonces lo que vamos a hacer es poner una tabla de los diferentes productos es decir la otra tabla que tenía yo empresas sus ventas y tal lo que quiero es que cuando se insicione determinada empresa me pueda mostrar qué productos ha comprado esa empresa y también lo que ha tenido a lo largo de los meses tanto en ventas como en cantidad de productos ahora esto es lo importante cómo vamos a nosotros a realizar que éste sea una página de destino para la obtención de detalles ahí donde dice agregue los campos de obtención de detalles vamos a agregar el campo por el que se va a filtrar es decir en la empresa el mismo que tenemos en la tabla queremos que se mantenga el filtro para esta página de llegada entonces esta es este es el campo que se va a agregar automáticamente se agrega un botón de regreso lo que nos va a permitir volver a la visualización de tabla que se tenía un comienzo esto es automático ok ya cuando se tiene este botón lo que vamos a hacer es ocultar la página y ahora sí vamos a probar cómo funciona esta herramienta que hemos puesto clic derecho obtener detalles y nos va a señalar el nombre de la página que está sirviendo para la obtención de detalles y ya está filtrado todo en esta página para la empresa seleccionada y también está tomando los otros filtros que componen la página anterior igual se regresa control enter se regresa y clic derecho tener detalles otra vez detalles y tenemos los otros datos de la siguiente empresa que se consultó espero que les haya sido de mucha ayuda esto hasta una próxima